si no te funciona el jengibre para bajar de peso es porque lo preparas mal las bebidas desintoxicantes además de ayudar a limpiar tu organismo son muy recomendadas a la hora de querer perder peso de manera completamente natural lo mejor de todo es que no tienes que recurrir a estrictas dietas o ejercicios extremos solo debes adquirir el hábito de beber estas saludables infusiones y notarás los resultados en muy poco tiempo con el motivo de ayudarte en el proceso de adelgazamiento quedaremos a conocer una de las mejores infusiones para perder peso si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios y a todos los comentarios relacionados con este vídeo les dejaré un corazón té de jengibre y limón el jengibre ayuda potencialmente a desintoxicar y a mantener saludable tu organismo libre de bacterias y virus que ayuda a acelerar las funciones metabólicas mejora el tránsito intestinal reduce el dolor articular mejora la circulación sanguínea reviene resfriados y gripe fortalece el sistema inmune y mucho más el limón por su parte es de los mejores ingredientes para adelgazar y en combinación con el jengibre provoca que tu metabolismo se acelere mucho más es por ello que te recomendamos esta infusión ya que es una de las mejores opciones para perder peso ingredientes raíz de jengibre previamente lavada y picada en trozos pequeños el jugo de medio limón un litro de agua modo de preparación primero ponemos a hervir el agua hasta que llegue al punto de ebullición cuando esté hirviendo agregamos el jengibre y el jugo de medio limón y lo dejamos hervir por unos 15 minutos ahora colamos y bebemos esta infusión modo de uso tomamos una taza en ayunas y otra antes de dormir debes tomarlo caliente y el restante de este te lo guardas en la nevera para el día siguiente si consumes este té de jengibre para bajar de peso durante todas las mañanas y noches durante 15 días y descansas 10 días repitiendo el proceso notarás como bajas de peso y reducirá centímetros de cintura recuerda que también es importante que practiques por lo menos 30 minutos de actividad física mínimo tres veces por semana y por último pero no menos importante ten en cuenta que el jengibre es un alimento que está contraindicado en varios casos y por ello no cualquiera puede consumirlo con regularidad aquí está saliendo una pestaña en donde puedes ver las contraindicaciones igualmente te las dejaré en la descripción de este vídeo hemos llegado al final de esta edición de remedios fácil 24 por el día de hoy nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios qué te pareció este té de jengibre y limón para bajar de peso si has llegado hasta aquí dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido nos vemos en una próxima edición de remedios fácil 24